Bueno, pues lo primero que estoy muy agradecida del trato que recibo de los aficionados semana tras semana y que estoy muy contenta de estar aquí en Japón, ojalá pueda quedarme mucho tiempo porque estoy disfrutando mucho la experiencia y podamos hacer entre todos que el fútbol y el nivel de Japón suba un poquito más.